Mujeres tenían que ser miradas nosotras como mujeres y encontrar a las mujeres de nuestra historia. ¿Cómo surgió esta idea? Surge hace un año. Este espectáculo se presentó por primera vez en Lima, en la Casa de la Literatura Peruana. Surge a partir de un libro que llegó a nuestras manos, creo que por algún regalo, y nos llamó la atención cómo las mujeres estaban marcadas desde la primera de la historia como las culpables de todos los males que ocurrían en este mundo. Y no lo pudimos aceptar. Así que ahí nos pusimos a investigar, a encontrar historias, a hablar con muchísima gente, y fue así como descubrimos que hay otra historia y es la que nosotras elegimos contar. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué horario? Este sábado, 14 a las 21.30 horas, en el Salón Risuto. ¿Gratuito? Es con entrada libre y salida al sobre, así que quien no puede pagarlo está invitado por nosotras. ¿Quiénes lo componen esta obra? Esta obra está integrada por Mayra Domundo, que es una narradora deliciosa de la ciudad de Natal, Brasil, una queridísima amiga y compañera, y yo. Juntas escribimos algunos de los textos y también nos acompañan grandes autores de la literatura mundial, autores y autoras, así que están todos invitados a disfrutar de este recorrido que es Mujeres Tenían Que Ser. Ya han hecho varias presentaciones. ¿Cuál es la respuesta del público? Afortunadamente, siempre es una respuesta muy bonita, muy cálida, dentro de la rutina del espectáculo. Nos metemos dentro de la historia de cada uno y esa emoción nos llega a todos. Y es muy bonito lo que ocurre durante el espectáculo y esos abrazos preciosos que recibimos siempre al final.